Viene a hacer cosas de las cuales no puedo hablar en este momento. Viene a hacer un video musical. Sí, me ha pasado en varios eventos que me invitan. Yo no sé para qué tú me invitas. Tú no escuchaste a mi música antes de invitarme. Y cuando llego me dice, por favor, no puedes cantar. Cántate las canciones que no sean de reggaetón. Y yo le digo, pero era una pastora. Yo le digo, pero para todas mis canciones son de reggaetón. Es que no canta. Pasó porque me llegaron dos invitaciones de corrido. Yo dije, ay, papá, llegame. Ya vamos a trabajar, mira, ya no voy a poder trabajar para la iglesia. Puedo seguir aquí, voy a estar viajando el mundo. Pasó, eso fue la única dos invitaciones que he traído. Alex Sur lo dice que yo llevo mucho tiempo. Porque yo llevo mucho tiempo escribiendo a Alex Sur y me pichea. Skyling Radio lo hace. Lo hace como el cielo lo hace. Lo hace. De una forma muy especial. Gracias a los cientos y miles de personas que nos están sintonizando a nivel online. Gracias por hacernos la emisora número uno en online. Muchas gracias. No fue intencional, fue sin querer. Se nos ocurrió poner el asunto en live y ya somos número uno. Disculpenos, fue sin querer. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por su apoyo. Suscríbete a este canal y manténgase activo con este contenido. Hoy tenemos un invitado. Un invitado premium. Un invitado. Un invitado bien. Un invitado de niveles. Con nosotros. Él es boricua, pero vive en la ciudad de Orlando. ¿Me entiendes? Donde los cocodrilos se te meten por la ventana. Con nosotros. ¡Músicos! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Lo gracioso es que en literal se te meten por la ventana. ¿En literal? Se te meten un poquito por ahí. Se te meten por ahí. Oye, es que lo que era. Música, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, papi, gusto verte, hermano. Contento de estar aquí. Hacía tiempo no vine para acá para el RD. Sí. Y siempre que vengo, como te digo, me mandan para la Ronda. Para el Este, para el Este, sí. Punta Cana, Río Palas, Susana. Ey, ey. No, no, pero no he podido como que disfrutarme la capital. Y este ha sido el primer viaje que puedo decir que llegué aquí. Chévere, chévere. ¿Viniste a algún evento, a alguna iglesia? ¿Viniste...? Vine a hacer cosas de las cuales no puedo hablar en este momento. Vine a hacer un video musical. No aguanto mucho. Se acabó. Qué bien, qué bien. Vemos que tú andas aquí con Omi. Y qué bueno que pudiste conocer la capital, ¿verdad? Tal vez estamos en pandemia, no estamos tan abiertos. No tenemos ciertas libertades. Pero qué bueno que tú estás aquí. Músico, a mí me gustaría un poquito más conocer de tus inicios. Porque una vez yo recuerdo que yo estaba con un grupo de músicos. Y la mayoría eran boricuas. Ah, ok. Y hicieron referencia a que tú no eres Nueva Escuela. Porque estaban hablando de los Nueva Escuela. Claro. Y dices, músico, pero músico no es Nueva Escuela. Músico. No puedo decir que fue Alessandro que me dijo eso. No puedo decir que fue Alessandro. Alessandro, ese es el más que me llama a mí viejo. Claro que no puede. Claro que no puede. Sí. ¿Cómo fueron tus inicios, músico? Pues, hermano, yo recuerdo la primera vez que yo escuché como música cristiana. Yo estaba como que apartado de los caminos porque mis padres se separaron. Y estaba como que rebelde. So, cuando estaba en la escuela, yo escuché Manny Monte Realidad, el disco. Manny Monte, claro. Pero, hermano, él lo compró. Y estaba en el carro y escuchando. Díaz, eso suena bien duro. Sí. Y me empecé a gustar esa música. Empecé a escucharla. Después escuché a Triple Seven. Triple Seven, claro. Que parece que fue un kilo que lo había acabado de filmar. Y seguí escuchando y me empecé a gustar eso. Y eso fue como que el puente que Dios usó como que para traerme otra vez a los caminos. Y se puede saber más o menos, ¿qué años fueron esos, más o menos? Eso fue en el 1947. Hacho, fue el tiempo, bro. ¿Cuándo fue eso? Es un tipecito. Hacho, como en 2006, 2007, por ahí. Pero eso fue una primera vez que como que escuché su música. Y yo como que no, de chamaco no me importaba la música. No tenía mucha pasión por la música. Pero cuando empecé a escucharlos a ella, como que me empecé a como que a inspirar, a escribir. Y empecé por ahí a querer cantar. Tú sabes que aquí en República Dominicana se desarrolló mucho el tema de la cultura del hip hop. Sí. Del rap, el hip hop. Y el dominicano es lo que le gusta, su rap, su hip hop. Viceversa, en Puerto Rico, la cultura del reggaetón. Sí, sí. Del reggae rulf, de la música con más movimiento. Y de cierta forma, como que aquí se creó, fue como una doctrina. Aquí parece ser una doctrina. Si tú no cantabas rap, tú no estabas cantando música. No, eso no es de Dios. Si no es rap, no es de Dios. En Puerto Rico pasó algo parecido, con respecto al reggaetón. Sí, yo creo que sí. Llegó un tiempo que en verdad no nos dejaban cantar. Por lo menos yo no pasé por eso. Porque yo no soy un viejo como Alex Zul. No, mentira. Pero yo no pasé por esa batalla que pasaron Manimonte, Monky, Alex Zul. Esta gente que en verdad le cerraban las puertas en la cara. Sí, claro. Ellos abrieron mucho camino para nosotros. Pero sí, después de eso, papá, el reggaetón en Puerto Rico y el reggaetón cristiano, eso fue lo más explosivo que hubo en cuanto a la música cristiana en ese momento. La primera vez que tú te subiste a una tarima, ¿cómo fue esa experiencia? Pues la tarima era de un pie de altura. Papi, mi primera tarima fue... ¿Era una tarima o un escalón? No sé cómo lo llaman aquí, cuando tú vas a comprar el pulguero, donde las cosas son usadas. La pulga, sí. ¿La pulga? Sí. Pues me invitaron a gastar una pulga. Oh, qué bien. Y era un cajón de como de 4x4. O sea, en verdad, esa fue mi primera experiencia y fue increíble. Nadie me hizo caso porque tú sabes cuántos son los que te mandan. Mira, queremos que venimos cante y nadie te hace caso. Estaba todo el mundo caminando y comprando. Sí, sí, la locura. Y yo practiqué como el 3 semanas, lo que pasa, dos canciones. Ay, ay. Pero esa fue mi primera experiencia, fue increíble. No lo olvido nunca. ¿De qué parte de Puerto Rico tú eres? De Mayagüez. Mayagüez. ¿Y tu primera experiencia fue ella misma, en Mayagüez? No, no, fue... No, yo... Mis padres se mueran para acá, yo no cantaba en Puerto Rico. Ok, ok, ok. Mis padres se mueran para acá cuando tenía 15 años. ¿Para acá? Sí, para acá. ¿Dominical? Sí, para acá, Dominicana. De escala a Estados Unidos. Hacemos de escala aquí, no, mentira. Para Florida, sí. Ok, ok. Deja el tripeo, chico, pero si llevo más que dos días aquí. Que yo sentía que yo tenía visa. Que yo sentía que yo estaba allá. No, para acá, para los Estados Unidos. Y allá fue que yo empecé a escuchar a Mayagüez y me empezó a gustar la música. Y en ningún momento de tus inicios tú tuviste a nivel, ese rechazo religioso, el religioso que te dice, eso es del diablo, ponte a predicar, la salva, arrepiéntete. Sí, profesor de hoy, eso pasa, eso no sabía. Ya casi, casi, cada día menos, ¿no? Cada día que tú piensas que se puede, se mejora la cosa. Es verdad, es decir. No, tú piensas que la cosa está mejorando, tú subes una foto, aquí vamos otra vez. No, pero este, sí me ha pasado en varios eventos que me invitan. Yo no sé para qué tú me invitas. Tú no escuchaste mi música antes de invitarme y cuando llego me dice, por favor, no puedes cantar, sí, cántate las canciones que no sean de reggaetón. Y yo le digo, pero, era una pastora. Yo, pero pastora, todas mis canciones son de reggaetón. ¡Cámonos! Es que no cantes, que tú no estás diciendo, tú no estás diciendo, te lo cantes. Y invitaron para otro evento. Ahí tú, ahí canté tres canciones que tenía, que eran más suavecitas. Entonces fui para otra iglesia, que cuando yo llegué, yo me dije, si yo canto mis canciones aquí, quizás no las he escuchado, porque si yo las canto aquí me matan. Yo me senté en la iglesia y se voltearon todas las hermanas a mirarles. Y yo, ¿qué pasó? Todas me están mirando como que como incómodas. Entonces me di cuenta que me senté en el lado de las damas. A la izquierda y los hombres se estaban sentiendo a la derecha. Sí, había un letrero, damas, caballeros. Y yo nunca había visto eso en mi vida. Yo no sé si tú lo has visto aquí. Claro, aquí, caballeros. Entonces pues me estuvo raro, ¿verdad? Y de momento cuando yo escuché la oración que estaban cantando ese día, yo dije, ¿qué yo hago aquí? ¿Sabes qué yo hice esa noche, bro? Te canté. Jesús es Adrián. Te canté Marco Wig. Te canté una marxilla gándala. Yo hice mucho record. Pero tú cantas, tú cantas Flow, tú puedes cantar a Flow Walshick. Es que yo, sí, yo fui líder de ahora hace mucho tiempo. La gente no lo sabe. Sí, antes de la música, pues ese fue como que el gancho que Dios usó. Canté en la iglesia, en mi iglesia de Casa de Paz como cinco años. Canté en otra iglesia como por cinco años más. Tu primera producción, ¿cuándo salió? 2011. 2011. Yo vi por Spotify que decía 2012, por ahí. Sí, por ahí, por ahí, 2011, 2012. 2012, ¿cómo se llamaba? Esperando en ti. ¿Y tú tienes canciones así, como bien, como bien? Sí, tenía una suavecita. Como bien, supe, ¿qué, mi amor? No, sí, pero esa fue la transición. Fue como que suavecita, de embocito. Mis papás fueron pastores. Yo me creí en la iglesia escuchando todas las alabanzas que te conoces. O sea, tú eres hijo de pastor. Yo soy hijo de pastor, exacto. Esa fue como la transición que Dios usa en mi vida. A veces creciendo en Puerto Rico, escuchando de embobo hasta abajo. Mi papá me recogía para la iglesia a adorar al Señor. Salía a jugar con mis amigos, de embobo hasta... De embobo pesado. Y pues esa fue como que la mezcla de lo que soy yo. Que soy, como te digo, muchos me llaman popero. ¿Qué es un popero? Un baladista. Ok, ya, ya, ya. O sea, que no le meto, así que no le puedo meter líricas como los duros. Manny me llama popero. Claro. O sea, de todos ellos. Yo soy como el cantante. No tanto puedo meterle mucho estanteo. Pues ahí está, me quedé como que entre medio. Tú sabes que a veces nosotros atacamos mucho la religión, pero muchas veces asumimos comportamientos religiosos con cosas que ni siquiera tienen que ver con Dios. Y en la música eso pasa mucho. O sea, a veces nosotros no sabemos respetar la diversidad musical que hay, que cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma. Sí. Cada quien tiene su forma de impactar. O sea, músico, mucho tiempo haciendo música, haciendo por aquí, por allá, movimiento. ¿En qué momento que tú sabes que tú dices, estoy pegado, el mundo es mío? Este, en verdad, yo siento que, ¿tú sabes qué pasó? Yo dejé mi trabajo de la iglesia en 2017. Sí. Y eso, y pasó porque me llegaron dos invitaciones de corrido. Yo dije, ay papá, llegaron. Me llamaron ayer y me llamaron hoy. Y ya vamos a trabajar, mira, ya no voy a poder trabajar para la iglesia. Te aprecio, voy a seguir apoyándote, pero ya sabes, no puedo seguir aquí. Voy a estar viajando el mundo, papá, eso es lo otro. La pieza fue la única dos invitaciones que he entrado por el resto del año. Y yo viví ese viaje, ¿sabes? Yo dejé el trabajo, yo dejé todo. Y después esas dos invitaciones nos volvieron a entrar malicones. Y yo dije, oh, espérate, espérate. Relaje, hermano. ¿En serio? ¿En serio? Después que dice, llegué y después otra vez, ok, ya vamos a esperar un ratito más. Y después en enero, como en enero de ese año, pasaron como tres meses más. Y ahí sí que empezó como las invitaciones y el apoyo en YouTube, en las redes y todo eso. Y pude notar que pues, Dios ahí fue que me iba a lanzar. Pero eso fue después de rato, loco. ¿Cuáles fueron esos países que tú viajaste? Empecé en Colombia, después Guatemala, México, Estados Unidos. Vine para acá, para República Dominicana. Ha hecho todos los lados, bro. Hasta eso dijo casi todo Centroamérica y Sudamérica, gracias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero sí, fueron como dos años y medio atrás, con el disco mío Anexo, que lanzó en 2017. Eso fue el que lancé el disco en 2017 y me traen esas dos invitaciones y yo me fui a un viaje como que ya, se acabó. Nos fuimos, bye. Y no fue así. Se demora, se tarda, loco. Oye, bro, hay una canción que yo recuerdo en los eventos que yo hice en 2017, 2018 y creo que hasta 2019, que en todos los congresos de jóvenes la ponían. Todos los congresos jóvenes. Esta es mi regalía. ¿Quién fue la canción? Te voy a decir con quién fue la canción y de ahí tú dices, ¿qué fue un featuring con Funky? Fue esa canción icónica. ¿Cómo se dio esa canción, hermano? ¿Todo empezó? Sí. Todo cambió, hermano. Funky fue una gran bendición porque esa canción yo ya tenía escrita hace tiempo. No creo que pasa, yo estaba en el proceso de hacer mi disco. No tenía muchos recursos todavía. Yo estaba haciendo poco a poco, solo poco a poco. Me topé con Funky, pude hacer una relación con él, le empecé a enseñar las canciones que tenía. Y Funky, ah, chumano, ayúdame a terminar mi disco, ¿verdad? Y yo le doy un par de canciones, en Fiel, le doy Cicatriz, le doy otras que tienen con Ingrid Rosario. Y así pudimos hacer una amistad. Entonces yo le enseñó todo, empezó. Y yo, Funky, te puedo dar cualquiera, pero no es esta. Le enseño, ah, chumano, qué brutal, vamos a hacerla para tu disco. Y la hacemos para mi disco así. Pero no había terminado, no tenía los recursos. O viene Funky, que se lo conté a mí, a mí me dice, hacho, tú sabes, esa es la cosa que la gente no sabe. Sí. Funky viene y me paga la producción de la canción. Ah, no, sí, Funky tiene ese corazón. Me paga el máster. Me ayuda a grabarla. Me la masteriza. Claro. Me setea para el video, hacemos el video completo. Eso es el medio como que se empuje, porque yo estaba como que inseguro. Sí. El medio se empuje y lo lanzamos antes de mi disco. Ah, sí, por ahí se fue, gracias a Dios. Su gracia por mí, su gracia tardó mucho más, pero él fue de gran bendición, mano. No, y me imagino el sentimiento que ustedes sienten cuando ustedes ven, o sea, iglesias de todo tipo, de todo tamaño, pues cantan estas canciones. Aunque ustedes no estén ahí, usan estas canciones para su culto devocional y todo eso. No de todo tamaño, pero denominación, bro, ¿sabes? De todo tamaño, yo no dije denominación. Denominación es otra cosa. Sí, de todo, ¿sabes? Yo he escuchado esa canción, bro, en eventos seculares. Sí. Eso es increíble que esa canción haya podido llegar tan lejos y que en verdad eso me ayudó muchísimo. Por eso es la cosa, que yo lanzo esa canción, después lanzo a Nexo, me llegan esas dos invitaciones, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? Claro, claro. Yo me guillé ahí de que ya estoy ready. Claro, claro. Pero tiene un proceso y un tiempo, pero sí fue de gran ayuda. Fue de gran ayuda, fue de una de las que yo digo que me lanzó oficialmente, porque no es que me lanzó y acabo de empezar y me lanzó, sino que yo llevo, como tú dices, a ese tiempo. Alex Sur lo dice que yo llevo mucho tiempo. Ajá. Porque yo llevo mucho tiempo escribiendo a Alex Sur lo dice que me pichea. ¿Ok? Alex Sur lo dice que yo le envía a un correo electrónico desde el 2011. Ajá, Alex Sur lo va a escuchar esta cachondita. Ahora, él te tiene tan presente que él se acuerda que del 2011 tú lo está escribiendo. Ajá, claro. También el tipo estaba cantando una canción que yo le envié, que yo nunca la lanzé y empezó a cantarme el coro cuando fui a hacerle video. Sí. Alex Sur lo, hermano, en verdad que Dios te guarde. Que Dios bendiga a tu familia. Dios te bendiga, bro. Ay, qué locura. Brother, entrando yo siempre he preguntado, un poquito interesante. Nos vamos, homie. Prende el carro. Mírame, brother. La cuarentena, hermano. La cuarentena llegó, entró. A nivel financiero, ¿cómo se sostiene un ministerio de un artista en cuarentena? Pues, este... Aprendiendo a ahorrar. Aprendiendo a ahorrar. Tú sabes qué, bro. Como te dije, te acuerdas que te acabo de decir que no tenía muchos recursos para terminar, todo empezó. Sí. Cuando yo lanzo mi producción y como que empiezan a llegar las invitaciones y eso. Sí. Yo le digo a mi esposa, oye, pero mamá. Porque yo siempre viví en los recursos más bajos para yo poder hacer el ministerio. Sí, claro. Si me hubiera agarrado un carro del año, o si me hubiera tenido un apartamento. Yo era el apartamento más pequeño de toda mi familia lo tenía yo. No se podían hacer cumpleaños, ni fiestas, no se podían ni visitar, bro. Claro. ¿Sabes? Me decían, vamos para tu casa, en una peluca. Y yo decían, no, vamos para tu vida. Vamos para tu vida. Que lo que tengo son dos sofás y una cama. Y yo siempre vivía así para poder como que mantener el ministerio. En mi casa realmente no fuimos financieramente muy estables. Son hijos de pastores de los... Ya tú sabes cómo dicen. Claro, claro. Este, pues, yo siempre como que crecí con esa mentalidad. Eso, yo vivía bastante barato, como se puede decir. Aún cuando lanzé a Nexo, yo tenía un carro bastante viejo. Sí. Y ya para qué se pongo. Me daba hasta vergüenza, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Pero este... Yo no tengo batallas. ¿Pues tú sabes qué es lo que pasa? So, vine a la cuarentena. Estoy en olla. ¿Qué pasa? So, aún cuando yo compro mi casa, yo tengo el miedo de no comprarla. Tener tantas deudas que no pueda pagarlas. So, yo le dije a mi esposa, yo quiero no tocar el dinero que entra de las ventas digitales y tratar de vivir con lo que hago en los eventos. So, cuando vino la cuarentena, gracias a Dios, yo pensé en eso un año antes y pudimos sobrevivir y llevarnos a través de eso, a través del año. So, gracias a Dios por la provisión. Como es que la Dios provee, ¿verdad? De todas formas. Claro, Dios provee. Él me provee ese plan como un año atrás sin saber que eso iba a pasar y en verdad que me sacó un montón de apretos, bro. Sí, ya el tema de que, bueno, ya en el caso tuyo ya tú eres un ministro con familia. Claro, exacto. Es algo que he notado mucho, músico, y es que los ministros que tienen su familia y de alguna forma su esposa es parte como del equipo, pues como que Dios lo ayuda más. Como que hay algo ahí que pasa. Es que tú te crees que tu ministerio está lanzándose, pero deja que tú encuentres a la doñita que te va a trepar de verdad. De verdad que sí. Hacho, pues claro, bro. Antes de mi esposa, ¿sabes qué yo hice? Sí. Yo sí, yo lo puedo hacer todo. Yo mismo estaba agendando todo. Agosto 7, nunca lo voy a olvidar. Agosto 7, 2018. Y se supone que estuviera en Texas y en Bogotá, Colombia, el mismo día. El mismo día. Papi, me crucé los días, hice un revolú. Ay, mi hijo. Tuve que cancelar un evento, pedir perdón, disculparme. Y ahí fue que le dije a mi esposa, mamita, mixto te ayuda. Que no puedo más. Y ya se encargó de todo eso. Ay, mi hijo. Sí, pero es que el hombre no puede hacer todo, ¿no? ¿Sabes? Ay, mi hijo. No podemos hacer todo. Yo traté de hacerlo todo y no pude. Entendí que necesitaba esa idónea. Músico, tú consideras que en algún momento... Mira, pero una pregunta y te voy a hacer yo a ti ahora. Ah, pero no está bien. Te voy a dar el rol del entrevistador ahora. Tú te haces el inocente. Inocente. Estas son palabras fuertes. Inocente. Tú te haces el soltero. ¿Cómo que me hago? No, no. Papi, pero tú no eres un hombre que te ves bien, bro. No, yo estoy muy bien. Tú tienes como que algo escondido ahí que... Oye, a la casa, tienes cinco dedos, siete dedos aquí, dos, cuatro acá. Pero un hombre guapo, un hombre influencer. No, oye, ¿qué te digo, papi? ¿Tu expectativa está muy alta? No, no, no. Asunto de mi expectativa. Mira, te explico. Te explico, bacho. Mira, lo que se dé es que... O es que ya tú sabes que esa es tu marca y si te casas, se te cae todo. No tiene nada que ver con marca. A mí me... Oye, a mí a cada rato me están diciendo eso. Pero para mí eso es... Para mí eso es algo absurdo. No, papi, súper absurdo. Sí, porque si yo me caso, yo puedo seguir... Número uno, puedo seguir haciendo contenido de soltero como un soltero de que lo logró. Exacto, papi. Y después puedes cambiar el contenido de un soltero que lo logré a... Así que se hacen las cosas en casado. Exactamente. Papi, luna de miel, cómo se... Luna de miel, top ten. No doy muchos detalles de luna de miel. Pero hoy te vivo esa vida, ¿me entiendes? O sea, ese no es el detalle. Yo creo, yo estoy convencido de que Dios me permitió ser soltero para aprender muchas cosas sobre la soltería. Claro. Y poder ministrar una generación sobre eso. Sí, porque me imagino que a través de todo esto tú has hablado con mucha gente. O sea, has conectado con mucha gente. No, 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 chicos. Estos años que tú ya solterías haciendo estos chistes y estas cosas, tú le estás ministrando a un montón de gente que tú ni sabes. Eso sí, sí. ¿Pero qué edad tú tienes? 28. Ah, está bien, tú estás bien, bro. Claro. Sí, te quedan como dos años más. Dos años más para entrar en batalla. Sí, porque después cambia el metabolismo, papi. Sí. Se te ponen más hinchitos de parte del cuerpo y después va a ser más difícil conseguir la... Es complicado. ...de lo que quieras, así que... No, pero Dios me va a bendecir prontamente. El mundo sabrá, el mundo sabrá. No, perfectamente seré bendecido. Pero si tengo de que algo escondido, no tengo de que algo escondido. Ah, que está bien. Cuando yo tenga a alguien, la gente no va a saber tampoco. Ok. La gente va a tener conocimiento de que tengo a alguien, pero no va a saber quién es. No, ¿tú te crees que no van a ver esa sonrisa en tu cara cuando te sientas aquí, papi? Ellos van a saber que estoy enamorado, pero no van a saber quién es. ¿Me entiendes? Es que yo creo que no lo vas a poder revelar hasta el punto que te estés casando, bro. Exacto. Yo creo en eso. Esa es mi doctrina. Ahí es que yo creo. Ya, pero no. Ok, sigue la entrevista, perdón. Músico. Dígame. ¿Tú sientes que de alguna forma o en algún momento has menospreciado lo que tú haces, colega, desde el mismo movimiento musical? Yo pienso que hubo un tiempo que hubo como que, no sé, como que me sentía como que nadie me hacía caso. Yo creo que le pasa a todos, ¿verdad? A todos. A todos. Pero yo me sentí que mi tiempo fue un poquito más largo. Tu locura. Yo sentí como que mi tiempo fue un poquito más largo que los demás. Sí. Pero no, eh, eh, yo, pero he podido aprender ahora que también me, como yo molestaba a mucha gente, mira, yo quiero ser así o así, los veía en concierto y todo eso. Sí. Eh, yo he entendido que hay un tiempo, loco, hay un proceso. Y ahora te molestan a ti. Ahora me molestan a mí y yo entiendo que están pasando un proceso y un tiempo también, pero yo se los dejo saber, yo no les picho. Es imposible responder todo, imagino que te molestan a ti para... No, no tanto, no me molestan tanto. Ah, en serio, ok. No, es que yo no soy tan famoso así como ustedes. Pues cuando te molesten. Tú vas a ver que, tú puedes ver, sabes, que es un proceso, ¿verdad? Es un tiempo. Sí, sí. Todo el mundo tiene un tiempo diferente, un proceso diferente y pues ahora lo entiendo y lo aprecio. Sí. Porque cuando yo me acuerdo, ahora yo miro, wow, yo le escribí, por ejemplo, cuando mencioné que le escribí a Alex Zurlo. Sí. Yo le estaba enviando unas porquerías de canción a Alex Zurlo. Ah, ¿viste? ¿Qué? Grabadas ahí a celular, vas a ver, sabes, la calidad, las letras. Yo entiendo ahora que quizá a mí en ese momento era salir y que me apoyaran, pero no estaba ready, bro. Y te llegaste a sentir mal y ofenderte y... Pues chicas, yo soy, le decía a homi que yo, yo casi no me ofendo, yo soy como que muy tranquilo y no me ofendo mucho, como que no guardo mucho rencor, soy bien pasivo, soy bien tranquilo. Eso lo molesta a veces a mi esposa porque hasta a veces cuando quieren discutir no tengo ganas. Yo como que, está bien, ganaste. No, pero yo quiero discutir, no, tú ganaste, dale. Solo soy bien pasivo, lo que me ha permitido guardar muchas relaciones, ¿verdad? Sí. Y hacer muchas relaciones nuevas, en verdad, no. En cuanto a eso, no he sentido como que ninguna espina por nadie. Sí. Músico, ya para ir cerrando, esta maravillosa entrevista, muy bacana, muy dura. La mejor entrevista que te han hecho en la historia de la moneda. Aquí sí se va a ganar, aquí sí se va a ganar. Sí, sí. Músico, no sé si es una mala percepción mía, músico, pero yo he sentido que en los últimos años ha habido cierto, no sé si de forma sana o no, pero ha habido cierta rivalidad entre algunos exponentes boricuas y algunos exponentes dominicanos. Eso es real, eso existe. Eso no es real. Ok, próxima pregunta. No creo, a mí, en lo cristiano, tendría que ponerme como a canalizar todo. ¿Verdad? No, yo creo que en lo secular sí ha habido. En lo secular, obviamente. Es obvio. Siempre va a haber eso. En lo cristiano, yo no sé, por lo menos yo no me encuentro hablando mucho de eso, entre, al revés, yo vengo para que, ah, che, hermano, te están partiendo, están aquí. Sí. O sea, ahora, hablando con Taunin, se ha hecho mal el talento que aquí está increíble. Sí, sí. En verdad, yo no lo siento de mi parte que hay como que rivalidad. Ahora que haya una rivalidad entre dos o tres y de casualidad sean puertorriqueños y dominicanos. Exacto. Ya es otro punto diferente. Pero que sea porque uno es dominicano y otro es puertorriqueño, no, creo. Pero yo creo que eso son cosas que también uno siempre debe descuidar, nosotros como hermanos, en la fe, ¿no? De que muchas veces dos personas pueden tener una diferencia, no significa que el país entero tiene que tener una diferencia con la persona. Exacto, que está conectado a su patria, exacto. Exactamente, no es un asunto de eso. Entonces, si tú me preguntas, yo digo que la mayoría de las rivalidades, si hay rivalidades en los cristianos, que no hay rivalidades en el mundo cristiano. Yo no sé que tú hablas, Félix. No, no, yo te estoy preguntando si existen, porque como yo estoy aquí haciendo contenido... No, broma, broma. Tiene que haber rivalidades, pero si hay una que sea por bandera, sorprendente o no sé, esa persona tiene que hablar con su corazón, porque no creo. La competitividad, ¿tú la ves bien entre los cristianos? Aquí no hay competencia. No hay competencia. No, no sé. No existe, no existe. Es que, I mean, yo no sé, hermano, si tú quieres ser competitivo y eso te ayuda, hazlo, bro, después que no estés hablando de nadie y vendiendo relaciones, yo creo que está bien así, en verdad. Exacto, es así, es así. Señores. Papi, estamos en el género perfecto, aquí no hay rivalidades. Aquí no, aquí está, digo. Aquí no hay, ¿qué más digo? Aquí la gente que canta son... ¿Qué se supone que diga que no hay rivalidades aquí? Señores, músico, una cura. ¡Qué duro, papi! No, hermano, gracias, gracias, mil gracias por estar aquí, de verdad. Señores, entonces Skyline Radio, suscríbase a este canal, manténgase activo a todo este contenido. Su canal, músico, el canal de músico, suscríbase también, que la música de él sale por aquí, por skylineradio.com. Gracias, le estoy mirando, gracias por apoyar, hicieron un reacción tan diferente, lo aprecio, ¿verdad? Gracias por el apoyo, mi gente. Sí, 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 full, full. Gracias, gracias a ti también por siempre dando contenido, porque los tigres no quieren tener contenido. Hay que monetizar, papi. Esto es Skyline Radio, bendición.